Y a propósito, ¿cuántas veces hemos pasado notas de diferentes instituciones que necesitaban ayuda y dan sus redes sociales? Y la gente se comunica con ellos a través de las redes sociales. Los detractores de las redes sociales, no sirven para nada, yo no tengo por qué, no sirven para nada. Esto no es del todo así. Para muchas cosas sí sirven, incluso por ejemplo para la cuestión solidaria. Ahora, tiene obviamente su parte positiva y su parte negativa. El día, un día de las redes sociales, es justamente para destacar la parte positiva. Y ahora vamos a charlar con esto, de esto, con Maximiliano Macedo que nos está escuchando. Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Obviamente podríamos utilizar muchas de las estadísticas que andan dando vueltas por ahí, pero yo voy a usar una, la de la UADE, Universidad de Buenos Aires. Una encuesta que hizo, que arrojó que los adultos jóvenes, ¿me escucha esto? Bueno, usan al menos siete redes sociales por día y destinan a ellas más de cinco horas diarias. Y uno no deja de preguntarse, ¿qué hacíamos antes en esas cinco horas? ¿Cómo estamos metidos en las redes más de cinco horas por día? Sí, realmente el dato impacta, pero bueno, es producto un poco del consumo que se hizo hoy de las redes sociales y a través de las redes sociales. Porque ya sabemos que, por ejemplo, hoy las noticias, no entramos directamente a un portal a leer, sino que seguimos ese portal y a otros portales más y accedemos a través de las redes sociales, ya sea de cualquier red social que estemos hablando, Facebook, Instagram, Twitter, o la red social que cada uno utilice, ya casi como que es un medio donde está todo. Están las noticias, están los amigos, está el grupo que tenemos. Entonces, donde están conviviendo un montón de factores. Por lo tanto, como bien vos decís, puede ser utilizado para bien o para mal. O sea, hay redes sociales, grupos de estudios donde estudian y ya es una problemática y comparten enlaces. Bueno, pero Maxi, Maxi, pero escuchá, te voy a refutar, perdoná, mi amigo, te voy a tener que refutar. Obviamente esto es según una encuesta, ¿no? En Buenos Aires, no sé si cambiará algo en el interior, pero fijate vos que el 43%, o sea, quienes las usan para socializar, arrojó el 43%, después viene en segundo puesto a divertirse el 30%, y en tercer lugar, para informarse con el 26%. O sea, esto quiere decir que la usamos mayoritariamente para socializar, que nos sentimos más solos ahora que estamos más conectados, no entiendo. Sí, a ver, socializar de alguna manera, creo que estamos socializando porque estamos comunicándonos con personas. Pero no es la sociabilidad pura, es donde podemos ver los gestos, podemos ver a la otra persona. Yo creo que perdimos un montón en lo digital. Por eso es una sociabilización también sesgada, porque no es una sociabilización completa, porque solamente te empieza a mostrar las personas que vos interactuás, o que te quedás mirando la foto, o que le ponés me gusta, o que chateaste. No es que te muestran, por ejemplo, Facebook o Instagram, todas las personas que vos seguís, sino las que vos tenés más conexión. Aparte, acá también está incluido WhatsApp. Y en WhatsApp, sí, si uno empieza a sumar la cantidad de WhatsApp que manda, que escucha por día, eso también está contemplado acá. O sea que también es una, digamos, en la categoría socializar, porque es una red para socializar. Con lo cual, bueno, ahí se explica un poco el 43%, ¿no? Sí. Pero bueno, también WhatsApp lo utilizamos mucho para compartir hoy en día, WhatsApp, por lo menos los grupos. Claro. No se habla tanto, sino que se comparte información. Se comparten memes, se puede compartir la noticia, pero no sé si está hablando tanto, sino es como, es una red donde compartimos un montón de información. Quizás, no sé si, lo mismo que pasa en las redes sociales, no es que estamos hablando cómo está, qué te está pasando, sino que compartimos, mira esto, mira lo otro, mira esta forma de hacer esta cosa. O sea, no sé cómo cada uno la utiliza, pero por lo menos en mis grupos de amigos, de familiares, compartimos cosas y quizás de la vez preguntamos cómo está el otro y socializamos, sino que la utilizamos para compartir información. Claro. O mira este video que es divertido, o mira esta receta de cocina. Y compartir momentos, momentos con la familia, con las peñas, con los grupos de amigos, y empezar a mandar pavadas, pero pasar lindos momentos. Eso también se cuenta como parte de esas cinco, más de esas cinco horas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Esto de compartir todo el tiempo, bueno, creo que hoy el rey de las redes sociales, si habría algo para medir, creo que los memes y los videos divertidos y todos, se están consumiendo casi toda nuestra atención. Si habría como un medidor de consumos en las redes sociales. Creo que eso es lo que más se consume hoy en día toda nuestra atención. Vos sabés que solamente el 1% aseguró que no las usa. Digamos, un número cuanto menos llamativo, ¿no? El 1% no las usa. O sea, esto se ha extendido, se ha viralizado, valga el término, de una manera bastante importante, ¿no? Sí, a ver, creo que también, como han mutado las redes. Antes, por ejemplo, los chicos estaban en Facebook. Llegaron los padres a Facebook, se fueron a Instagram. Llegaron los padres, abuelos, y tímenes, empiezan a comentar y se van a otras redes sociales. Se van quizás a Twitter o a alguna otra red social. Creo que como que van mutando también los públicos de las redes sociales. Hoy, Facebook, ya casi nadie lo usa. Todos tienen cuentas, pero hay un montón de cuentas que están inactivas, que no tienen publicaciones, porque es como que ya pasó de moda y se está utilizando quizás más Instagram o más Twitter. Entonces creo que cada red social va teniendo su época, su público, y bueno, y de ahí viene su uso. Vos sabés que sí, los chicos se van escapando de nosotros los padres. Se escapan a otra red. Nosotros aprendimos a usar Facebook, a duras penas, y claro, se escapan a otra. Y cuando aprendimos a usar Instagram, otras veces nos escapan a otra. Es tremendo. Y pasa, y pasa, que también un poco lo que pasa por ahí cuando hemos dado charlas en escuela y con padres, es que los padres dicen, bueno, pero ya entendimos Facebook. ¿Cómo funcionaba? Y se lo fueron a Instagram. Entendemos Instagram, se lo van en Snapchat. Lo entendemos en Snapchat, se lo van a BSSO o a la red social que sea. Entonces digo, acá no se trata de entender cómo funciona la red, por más que sí hay que entender y hablar. Sino acompañar a los chicos de qué red se están usando, cómo se usa, entender un poco qué están haciendo ellos con las redes, con quién hablas, qué hacen, cuáles son los intereses. Porque lo mismo también pasa tanto en redes sociales como juegos. Hoy los chicos están jugando mucho, chicos y chicas, juegan un montón. Y también es una red social eso, porque tienen chat, tienen micrófono, comparten contenido, están interactuando en tiempo real con las personas. Y eso también, muchas veces, como no es una red social o no la consideramos una red social, no le damos importancia. Por eso es tan importante también que los padres estén atentos a los juegos y a con quién interactúan sus hijos y qué hacen. Y aparte también lo hacen, quizás en horarios sin control de los padres. Bueno, ahí vamos. O sea, a ver, este día, que está hace más de 10 años impuesto en prácticamente todo el mundo, está destinado a resaltar los aspectos positivos. Pero lo vamos a usar también con vos. Yo sé que es difícil dar por ahí recomendaciones tan generales, pero lo vamos a usar también para advertir sobre los riesgos de esto, que ya no es una tendencia, ya no es, digamos, esto está impuesto y va a seguir creciendo, evidentemente. Y también estaría bueno que sea una jornada para recordar algunos cuidados que hay que tener justamente en las redes sociales, Maxi. Sí, a ver, cuidados principalmente, yo creo que el principal cuidado es la privacidad. Que todo lo que digamos en la red social, sea la red social que sea, seamos conscientes de que como estamos compartiendo contenido digital, eso puede viralizarse, puede compartirse, puede ampliarse, no sé, quizás una opinión negativa o positiva sobre algo se pueda ampliar de una manera de inmediato en las redes sociales. Entonces hay que ser conscientes de que estamos dejando siempre registro. Registro, ¿viste cuando decimos algo por escrito? Bueno, acá lo estamos dejando por escrito, con una foto o con nuestra voz y nuestra guía en un audio. O sea que seamos conscientes de que lo que hacemos puede perder la privacidad quizás por la cual estaba generado. Ese es un punto. También los accesos. Ser conscientes de que cuál es nuestro usuario, nuestra contraseña en cada una de las redes sociales. Porque si nosotros nos creamos un usuario y lo usamos en el teléfono y queda grabado, después si perdemos ese teléfono, no vamos a poder recuperar, porque no sabemos ni con qué mail decimos, ni con qué contraseña. Esto pasa muchísimo con la nueva generación, y también adultos, que quizás se crean algo, crean el teléfono, lo usan, pierden el teléfono o se rompió el teléfono y no pueden volver a recuperar su cuenta y hay que tener un problema. O sea que los usuarios y contraseñas son necesarios. Como también otros factores para protegerlo. Puede ser un reconocimiento facial o el mensaje de texto que te llega o un token, que es como un numerito que se genera en la aplicación que uno le puede poner. Eso te da también otra protección para si alguien obtiene tu usuario y contraseña por algún tipo de engaño. Entonces eso protegemos nuestra cuenta. O sea, privacidad y la cuenta. También lo que hay que tener en cuenta es esto de los consumos que estamos haciendo. Hay un montón de países que ya están empezando, países quizás más avanzados, con otro tipo de problemáticas, ya están empezando a regular hasta los influencers. O sea, las personas que son los influencers en las distintas redes sociales ya no van a poder hablar quizás de salud si no tienen un título que lo habilita, o de derecho, o de contabilidad. Por el tema de los riesgos que está habiendo. Porque hoy la gente le cree más a los influencers que a la gente que realmente estudió sobre el tema y que no leyó un tutorial y se empieza a dar una clase de algo. Entonces yo creo que hay países que ya están avanzando sobre esto de empezar a regular a la gente que tiene mucha potencia en las redes sociales, que tenga un discurso al menos lo más sano posible. Porque todos sabemos lo que pasó en la pandemia, donde había gente antivacunas que recomendaba que no se coloquen las vacunas. Estuvimos hablando ahí en el noticiero sobre las vacunas. Entonces digo, son problemas que se están generando a partir de las redes sociales. Hay gente que tiene mucha potencia y con esa potencia puede generar algo bueno o algo malo. Por eso creo que es importante que se empiece a hablar lo mismo que los filtros. Hoy en día estamos acostumbrados, ya que estamos viendo todo el tiempo redes sociales, vemos una sociedad a través de un filtro. Todos son lindos, todos están insonrientes, todos tienen un filtro para que no le haga granitos en la cara, para que le salga la barba más linda. Y después la realidad es otra. Entonces creo que hay que hablar también con las nuevas generaciones, que lo que estamos viendo es algo que está seleccionado, que está con un filtro y mejorado, que la realidad es otra. Por eso incluso también otros países están hablando de que cuando las publicidades tengan un filtro o alguna modificación, ya sea con Photoshop o con el programa que sea, se avise de que esto no es real y que esto fue modificado. Porque ya estamos todo el tiempo consumiendo una sociedad modificada, inclusive hasta con el celular. Yo hoy me saco con mi celular en una foto y ya tiene un filtro que me sale más lindo. Después voy al espejo y me encuentro con esta cara que es la real. Por eso digo, es importante esto de ese filtro que tenemos para todo, tratar de entenderlo principalmente para las nuevas generaciones. La última, Maxi. Viste que en muchas cosas hay un boom, hay una explosión. Todo el mundo jugaba al padel en un momento. Todo el mundo jugaba al padel. Y después decrece. Bueno, es un boom, una explosión, después va decreciendo. Ahora, ¿vos qué crees que va a pasar con este mundo donde vos lo decís? Vivimos un mundo de fantasía, vemos gente de fantasía, que en realidad no es real. Cualquiera dice cualquier cosa en las redes, cualquiera condena. Ya no hay una condena social, hay una condena cibernética. Ponele. Pocas veces. ¿Esto tiene alguna vuelta? ¿O esto va a seguir, digamos, hasta el infinito y vamos a vivir pendientes de qué pasa en la nube? A ver, creo que la vuelta la podemos hacer nosotros. Y, aparte, te tiro un panorama un poquito más complicado hoy en día con todo el tema de Dick Faye. Estaba avanzando un montón. Dick Faye es todo lo que se puede crear con la informática de forma falsa. Voz. Videos de personas que quizás no están vivas. Salió ahora uno de Maradona, muy buenos donde estaba la voz y el video de Maradona que no eran reales. Y lo hicieron hablar todos con tecnología que hoy ya está al alcance de una aplicación. Entonces, digo, esto tiene realmente un panorama que se puede llegar a complicar aún más. Por eso creo que es importante que nosotros como humanos volvamos a tener esa humanidad que quizás nos está quitando un poco las redes sociales y volvamos quizás a lugares comunes, a la juntada, al encuentro con amigos, al encuentro familiar, a cuestiones que quizás tanto tecnología nos está haciendo perder. Lo cual es difícil. O sea, digo, toda esta desintoxicación digital es todo un desafío que, bueno, vamos a tener por delante y creo que va a tener que ser en algún punto necesario porque fijate que esto que vos comentabas de las horas de consumo, hoy en día ya los celulares los traen en una medición donde uno puede saber cuánto tiempo pasó en cada aplicación. Entonces ya los traen porque ya están viendo que esto va a ser un problema que quizás en un tiempo muy breve ellos vamos a tener que ir al médico para que nos trate sobre nuestra adicción a la tecnología. Y esto va a ser cada vez más frecuente, lamentablemente. Maximiliano Macedo, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación. Y sí, vamos a tener que consultar en el teléfono o bajarnos la aplicación que nos diga a ver cuánto tiempo pasamos en las redes sociales porque cinco horas y pico es una bocha en la vida de una persona todos los días. es un montón, así que valga también este día para decir che, vamos a controlar por ahí cuánto tiempo estamos en las redes sociales. Te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, saludos y utilizarla con responsabilidad no es tan mal, la podemos utilizar con responsabilidad y yo creo que son buenas siempre que se usan de forma responsable y bueno, y de alguna forma limitada. Ese es el mensaje. Muchas gracias, Maxi, muy amable. Buenas noches. Gracias.